Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Se cumplen 14 días de secuestro a Monseñor Rolando Álvarez. Expresidentes iberoamericanos piden una postura firme al Papa Francisco por la persecución religiosa en este país. Embajador de Colombia aclara por qué no estuvo en la sesión de la OEA sobre Nicaragua. En El Pulso, el Vaticano continúa en silencio ante la arremetida de Ortega contra la Iglesia. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 17 de agosto de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Este miércoles se cumplieron 14 días de secuestro a Monseñor Rolando Álvarez. Fuentes confirmaron que el régimen permitió la salida de dos laicos que se encontraban retenidos en la Curia Episcopal de Matagalpa junto al obispo desde el 4 de agosto. El camarógrafo Flavio Castro y el corista Henry Corvera salieron el 16 de agosto bajo condiciones no reveladas. Durante el Santo Rosario realizado la noche del martes desde el interior de la curia, se observó la presencia de siete retenidos, entre sacerdotes y seminaristas, sin el acompañamiento de Monseñor Álvarez. El religioso tampoco se vio en la transmisión de la Santa Eucaristía el mediodía de este miércoles. Escuchemos parte de la homilía celebrada por el también retenido Monseñor Óscar Escoto. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, tus hijos. Temos las gracias a Dios, Padre, por su Hijo Jesús, que ha venido a servirnos. Y a ejemplo de su Hijo Jesús, Pastor Eterno, pastoremos o realicemos esa misión que Dios nos ha encomendado, siguiendo Jesucristo e invitándolo a Él que vino a servir. Todos poniendo esa habilidad, ese don, ese carisma, esa fineza al servicio de sus hermanos para hacer más agradable nuestra vida. 26 exjefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica pidieron al Papa Francisco una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa ante la represión del régimen de Daniel Ortega. Los expresidentes, que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, ideas, denunciaron que Nicaragua se encuentra bajo la primitiva dictadura de los Ortega Murillo, que ahora avanza hacia la persecución de líderes católicos y religiosos. Los exmandatarios expresaron su preocupación agravada ante los hechos y denunciaron que el propósito del régimen es destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo para hacerlo presa fácil de dominio. El embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, Luis Ernesto Vargas, aclaró que su ausencia en la reciente sesión del organismo se debió a que aún no había tomado posesión del cargo. El diplomático de la administración de Gustavo Petro se vio presionado a dar una explicación debido a las críticas surgidas por no condenar los atropellos de la dictadura de Nicaragua ante el organismo hace menos de una semana. En esa ocasión, 27 estados miembros del Consejo Permanente de la OEA reprocharon las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, Colombia se ausentó. Vargas reaccionó a través de una publicación en Twitter en la que declaró que los han culpado como funcionarios sin que aún lo sean, no han sido nombrados y mucho menos han presentado los documentos para la posesión del cargo. El régimen de Nicaragua estará presente en la reunión de coordinadores nacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a pesar que días antes el mandatario elegítimo Daniel Ortega afirmaba que es una vergüenza pertenecer a la organización con el presidente argentino Alberto Fernández al frente de la misma. La vocera gubernamental Rosario Murillo confirmó que su embajador Carlos Midense estará representando al régimen en Argentina este próximo jueves 18 de agosto. En un discurso contradictorio, Murillo dijo que están contentos por asistir al encuentro de la CELAC, la que calificó de importante. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua denunció que la industria cárnica está empeñada en continuar bajando los precios del ganado, mientras en los mercados el costo de la carne no ha bajado o sube ligeramente y el precio de exportación se mantiene. La asociación señaló que los mataderos utilizan su dominio del mercado para imponer prácticas predatorias y calificaron de indignante y abusivo. Faganica aseguró que ante la situación los ganaderos se han unido como gremio y han procurado no entregar un animal de manera anticipada, por lo que los mataderos no están teniendo abastecimiento. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Ex-presidentes iberoamericanos pidieron una postura firme al Papa Francisco ante la persecución religiosa en Nicaragua. El silencio del Vaticano continúa causando controversia. El sacerdote de El Salvador, Juan Vicente Chopin, declaró que el Papa Francisco podría estar evaluando la respuesta de la dictadura de Nicaragua ante su probable pronunciamiento sobre la situación. Escuchemos parte del análisis del teólogo Juan Vicente Chopin, brindado a la radio salvadoreña La Tribu. Es decir que la iglesia católica nicaragüense no tiene solo instancias ahí en Nicaragua, sino que el jefe de Monseñor Rolando Álvarez, que es la figura más sobresaliente en estas noticias, es el Papa. Entonces, el Papa es obispo en el plano religioso y al mismo tiempo jefe de Estado. O sea, es como el presidente del Vaticano. Entonces, mucha gente dice, y aquí voy a tu pregunta, ¿por qué el Papa no se pronuncia? Es que no es así tan simple. Yo le estaba diciendo que aquí frente a la torre, allá, puede ver casi los movimientos que hace el nuncio allá abajo. Ah, sí, aquí lo vemos. Que es el diplomático del Papa, en El Salvador. Ok. Entonces, a inicio del año, Daniel expulsó al nuncio de ese momento. Es un polaco, me parece. Ahora mismo no recuerdo. Pero se puede investigar. Es como expulsar a un embajador. Correcto. Ok. Entonces, el problema viene ya de hace varios meses. En ese sentido, Daniel Somerton, polaco. Sí, sí, creo que es, no sé el nombre como es, creo. Lo que está pasando ahí es que no sabemos exactamente qué es lo que tiene en mente el dictador. Si el Papa, fíjese bien, porque esta gente tiene sus estrategias políticas. Si el Papa hace un pronunciamiento oficial a favor del obispo, los sacerdotes capturados, las religiosas expulsadas, las radios que les han cerrado, Daniel podría decir perfectamente. Entonces, todos, como el Papa está cometiendo injerencia. Intervención. Intervención en el mundo político nicaragüense, entonces yo aquí cierro toda relación, que ya empezó, ¿verdad? Entonces imagino que eso es lo que está deteniendo la política del Estado Vaticano. Es decir, los obispos del Salvador, por ejemplo, ya en junio, el 5 de junio, hace un comunicado a favor de Monseñor Rolando Álvarez, por ejemplo. Pero el Papa podría, si él quisiera, puede hacerlo a modo personal, digamos, en una audiencia de las que da en Roma, en la Plaza San Pedro, que la tiene el miércoles y el domingo, puede decir, mire, nosotros apoyamos tal. Eso podría ser un pronunciamiento así general. Pero puede también hacer como una nota o hacer un trabajo diplomático y, es decir, sentar a las partes, es decir, sentar ya sea a Daniel o a su delegado y mandar un delegado al Papa como dos estados y decir, miren, lleguemos a un acuerdo. Son los caminos que se pueden seguir. Entonces, las personas sí están pidiendo, ¿verdad? Que el Papa se pronuncie, pero no es así, que lo puede hacer, ¿cómo te puedo decir? Impetuosamente. Eso es lo que la gente pide. O sea, que ahí hay que manejarlo muy diplomáticamente, pues literalmente. Sí, es que el problema entre la dictadura y cualquier institución de esta naturaleza es que si Daniel, por ejemplo, puede, tiene varias cosas que puede hacer. Lo primero que ha hecho ahora es hacer como un arresto domiciliar, aunque no ha habido un proceso, por tanto, no hay una sentencia que lleve a eso, sino que es de facto. De facto, lo que ha hecho es rodear la iglesia donde vive este Rolando, Monseñor Rolando Álvarez, y mantenerlo ahí como encerrado sin que hagan actos públicos. Porque me imagino que el discurso, no me imagino, sino que yo he posteado en mis redes que hay una homilía muy fuerte de, bueno, solo una, son más, de Monseñor Rolando Álvarez, y donde ataca directamente al sistema, el régimen que están viviendo actualmente. Eso él lo atribuye a una actitud profética. Y es muy similar a las homilías que hacía Monseñor Romero. Lo único que en esa homilía que yo posteé, y que la pueden buscar en mis redes, Monseñor Rolando Álvarez da a entender que hay como dos iglesias en Nicaragua. Una que está apoyando al régimen, y otra que está actuando, digamos, coherentemente con el Evangelio. ¿Y será que puede pasar eso también? Sí, puede pasar. Siempre hay, digamos, la humanidad, pues, somos pastores, pero siempre la humanidad puede manifestarse de ese modo. O sea, que hay sectores de la iglesia que pueden estar cercanos al régimen en el cual viven, pues, ¿verdad? Y lo que hacen es quedarse callados, y pecan ahí por omisión, o efectivamente dicen, nosotros estamos de acuerdo con el régimen. ¿Por qué? En el caso de Rolando, no, él lo está diciendo que no está de acuerdo. Eso genera una reacción en el régimen, y lo primero que hace es encerrarlo. Lo segundo que puede hacer es, qué sé yo, torturarlo, o exiliarlo, y lo último que puede hacer es matarlo. Pero eso ya lo veo más complicado. ¿Y por qué no cree? No, pero ya, si quiero responderte yo, sí me gustaría que hiciera él un pronunciamiento, sí, sí me gustaría. Con la prudencia que requiere el caso, pero que sí lo hiciera porque hay muchas personas que están sufriendo, es decir, de hecho les han prohibido los actos públicos, religiosos. Consultamos a nuestros lectores si están de acuerdo con la postura del Papa Francisco y cómo califica la posición de los obispos de Nicaragua. Escuchemos sus puntos de vista. La postura del Papa yo creo que realmente es dudosa, es dudosa, ¿verdad? Porque a lo mejor, hay quienes dicen que está negociando por debajo de la mesa, pero si su negociación va a ser como la que hizo con nuestro monseñor, ¿verdad? El auxiliar de, o el obispo auxiliar de Managua, yo creo que es indecoroso. Es indecoroso porque una iglesia no se defiende huyendo. Yo sé que en los tiempos antiguos Jesús dio la cara por la iglesia. Los apóstoles y los profetas de aquel entonces, en su mayoría fueron decapitados, fueron horcados, fueron esto, fueron lo que fuera, ¿por qué? Pues desafortunadamente siempre ha existido el mal, siempre. Pero el mal que tenemos ahora en nuestro país es extremadamente duro, difícil. Yo opino que el Papa, como el mayor de la jerarquía de la iglesia católica, debería pronunciarse para con los sacerdotes y el pueblo católico. Al igual que Monseñor Brenes, creo que se han quedado demasiado callados. Claro que el pueblo jamás va a dejar solo a nuestros sacerdotes. Debiera ser más firme la conferencia fiscal. Entendemos por una parte por prudencia, pero todo tiene su límite. Y desde el 2018 a esta parte fueron los momentos más álgidos del 2018 donde mostraron de qué Dios los ha hecho a los sacerdotes y hoy. Pero hoy han bajado su intensidad. ¿Son seres humanos? Sí. ¿Es comprensible? También. Pero lo que no es comprensible es que a estas alturas, cuando la dictadura está aplastando, no hay una voluntad firme. Creo que el respaldo que está teniendo la iglesia católica como tal y su liderazgo está moviendo al mundo entero. Y yo espero más, como evangélico espero más, no solamente la iglesia católica, sino los organismos que tienen esa libertad de pensamiento, esas libertades en sus países. No se puede callar. Siempre se ha dicho que este Papa Francisco es de izquierda y que no comulga con la derecha. Con su silencio es cómplice de la agresión que sufre el pueblo católico nicaragüense. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Más de 96.000 nicaragüenses han sido aprehendidos por las autoridades estadounidenses en lo que va del año, una cifra exponencial con relación al mismo periodo del año pasado. Solo en el mes de julio se registró más de 12.000 detenciones de nicaragüenses que intentaron ingresar al país norteamericano de manera irregular, lo que representa un 8% más que el mes anterior. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, confirma el éxodo masivo de con nacionales que huyen de la represión y la crisis económica. La mayoría opta por cruzar el río bravo y más de 7.000 nicaragüenses viajaron en familia en lo que va del año. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.